A ver el material, lo más quiero, me hagan el favor de asomarte al baño. Ustedes dos se asoman al baño para que vean de qué sirve ese baño. De almacén. Todo lo que hemos pedido aquí el presidente anterior, desde el primer año luego inmediatamente, nos prometió todo esto. Pues ya pasaron los tres años, todavía hace dos meses en el radio y me informó que para ahora en junio iban a hacer todos esos trabajos aquí. Pues ya vean, ya entramos, ya entramos a costa. ¿Pero primero? ¿Ya nos empezamos ahora? Entonces, ya no creo yo. Yo creo que para ustedes es una diferencia muy grande. Al menos, yo no sé, ¿verdad? Si por parte de mi familia todos somos fanistas. Siempre hemos seguido al fan y de los demás apoyados. Por ahí es que nos equivocamos. Nos equivocamos el año pasado, en la vez pasada. Yo creo que ahora no nos vamos a equivocar. Sí, me gustaría mucho que vieran lo que tengo en el baño. Esperemos que no. Y además en ese sentido, nosotros no tratamos de aprovechar los errores de los demás para proyectarnos nosotros. Me conocen, conocen mi trayectoria, conocen mi afición, mi amor hacia el deporte. Yo por lo pronto les tengo una noticia muy buena de que es un sueño que yo, tú sabías que lo había venido como un sueño y nunca he tenido la oportunidad de estar por ahí en una parte preponderante. Pues si lo logramos, ahí vamos a estar. Y es tener instructores, instructores profesionales, ¿verdad? Gente profesional. Y hablando concretamente de Cuba, cubanos. Como se trajeron cubanos para el ajedrez, como se traen para los deportes. Yo quisiera que eleváramos el nivel de juego. Las he visto jugar. Ustedes le echan todas las ganas del mundo, pero tal vez le falta mucho. Le falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ya no será para nosotros, pero será para nosotros. No, no. Es que de todas maneras, es que no vamos a trabajar exclusivamente con el semillero, ¿verdad? También para el beigol no se va a trabajar con el semillero. Exclusivamente se va a trabajar para todas las edades, para todo. Porque nosotros seguimos jugando. Yo era así todo para la madre, pero ahí sigo jugando. Yo sigo haciendo deporte, ¿verdad? Ya no estoy muy bien de divisa y eso, pues tú sabes que equivale en el beigol, no le equivale a estar bateando. No es lo mismo que aquí en el zoo, que tienen un poquito menos fuerza en la pelota. Ahí viene ya más velocidad y pues sí, ya no tener un muy buen ángulo de vista. Esto uno es puesto a un golpe, un golpe que quizás no pueda perjudicar a uno el resto. Pero vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar sobre el aire. Y por supuesto tenemos que tener instalaciones adecuadas. Ahorita esa tierra ya tiene 15 días ahí. No tenemos por qué extender al encanto. Tiene un parangular dentro de 15 días aquí de los niños. Yo es de Cárdenas y Oraldeño y otro tipo de rellana. ¿Cuánto tiene la tierra ahí? 15 días. 20% me costó. Tuve que pagar a los trabajadores de presidencia para que me echaran ahí. No, porque nada más me querían traer un viaje. Y se les doy una lana. Sí, fueron 300 lana. Esa es la única forma. Tienes que hacerlo porque... Mira, tú sabes que yo le he metido trabajo aquí a este campo. Sí, tú me ha echado la mano. A lo mejor podemos desparramarla con el freno. Lo más adecuado sería con otro tipo de maquinaria. Pero pues a no ver pan. Hasta tortillas. Entonces, ensayan. ¿De qué horas y qué horas? Yo estoy aquí casi... Pues desde las 4 y media hasta que... ¿De qué horas estás aquí? 4 y media hasta las 2. Tenemos toda la mañana. A lo mejor mañana... Mañana puedes echarte la mano si no se... Uno de estos días de la mañana. Porque a mí a veces cuando yo puedo hacer algo en la mañana... Trabajar en lo mío. Porque pues ya las tardes es cavidad aquí. Yo quiero meter toda la tierra nomás en lo que es todo el cuadro. No me importa el video. El video está más o menos. No muy bueno, pero está más o menos. Yo lo traje más bien para el cuadro. Porque ya salen piedras. Y ahorita los chavalitos... Como ya aprendieron a barrerse. Dejan el cuero ahí. No tienes estacas ni nada en las... Sí, las hay. Para que las señalaran. Porque con el freno ya ves que... Cuando estaba limpia ya... Se tenía que marcar. Porque las sacas con el freno, no las sacas. Sacas las estacas, sacas las marcas, las dejes con... Felipe le ponía una... En las estacas le ponía un plástico así. Un plástico, un pedazo de plástico así. Se quedan arriba.